amigas venimos a comer a papas a cenar el toly viene de trabajo hace como menos de media hora el punto es que fuimos a la tienda a comprar una cosita porque quería cocinar pero no tenía unos ingredientes y le dije al bros hay que no los afanemos no los estresemos comamos papas el punto es que venimos y acá cuando le dan la orden estamos en espera ahorita y como le pusieron al pero como le pusieron y le digo algo se pasa me digo nadie dijo ese nombre él tal vez o yo que le dije a álvaro pero es que distinto ese álvaro con malverte está raro pero bueno esperemos que lo llame y usted le clarifica que ese no es su nombre lo que se ordenó el family mail trae muslo menos pierna amigas a mí no me gusta la pierna mucho la como y la compro porque el toly le fascina porque a mí la pierna no me gusta se ordenó muslo pierna a mi pierna pechuga y acá están los biscuits biscuits en la ensalada de cosla y no tienen más que hechizos y ordenaron papitas pero bueno tolis toli que dios me lo bendiga gracias por la invitación gracias por la cnation y que dios bendiga esas manitos miren qué rico se ve pero bueno amiga probé station con el toli aquí se le va a llevar a júnior y también esto le va a llevar para el trabajo porque son 10 piezas pero bueno ten que toli hasta le le fascina el pollo con miel le encanta por hecho todo ha probado pero huele riquísimo aquí no hay platos ya saben que en papá están estas bandejitas chiquititas pero yo ya esta es mi cena el toli le fascina pero los fascina como dice su madre estamos en casa ya ratos miren le servía junior en un rico a un plato bonito otoñal sus dos piezas le dejamos un poquito de cosla papitas y un biscuit y ese es para el toli para llevar mañana el trabajo lo salió bien iba a cocinar tacos dorados o tacos así tacos tacos de pollo pero me faltaban dos ingredientes le dije al versaje vamos a papas y ya pero bueno provecho para el amor de mi vida amigas les quiero mucho que descansen bendiciones alguna de la estrella no sé si se puede ver pero miren qué hermosa son las 4 y algo de la mañana la vela no los ha dado a dormir están helados mirenla ya mirenla mirenla amigas que tal happy friday mis corazones bellos del mundo entero deseando que se encuentren bien en este rico viernes amigas que les tengo yo aquí a mis seres amados hice una sopa le acaba de agregar zanahoria bien ralladita son pechugas voy a hacer unos tacos dorados porque ustedes saben que a don junior a mister junior le fascinan los tacos dorados y a mí se me antojó una sopita le agregue ajo cebolla cilantro papitas bien pequeñitas un plátano verde miren papa plátano verde brócoli mucho amor y repollo bien rico amigas esto está delicioso voy a hacer unos tacos dorados miren qué deliciosa empezar a trabajar en los tacos dorados pero por último unos ejotes así ricos miren amigas esto es fácil voy a empezar a trabajar con los taquitos dorados para que tengamos aquí un pequeño banquete bien que ricos ya los ejotes de último pero bueno bendiciones que disfruten sus alimentos en este rico inicio de semana las quiero ah bueno esto y amigas y le hablo a vela con cariño tengo las pechugas desmenuzadas tengo que son mozarella que a partir y hace unos chiles jalapeños y las tortillas estoy calentando pero bueno aquí voy a la salvarte ah 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 me ah 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 el tol y ya llegó del trabajo este es para el amor de mi vida que ya está listo para cenar la salsita los tacos usé este queso y lechuga pero bueno qué deliciosa fue delicioso vieron que durante todo el proceso de la cocinada estuvo vela aquí presente y preparé los sacos de junio y mirena a dios mío y se mire te voy a hacer un cafecito de canela al tole porque ya llego de casa pero bueno provecho disfrute por disfrute su alimentación en familia las quiero mientras yo le hago room service a el amor de mi vida les cuento este es para el tole ya se salió de bañar estoy en graves problemas tiene me dijo que no aguanta la boca de picoso ustedes se fijaron que hace varios chiles jalapeños para agregarse los miren ahí están asados con el queso mozzarella y el pollo desmenuzado y después hice la salsita también le agregué jalapeño y dice que está pero caliente caliente la boca que se le quema vamos a ver al tole porque el tele no le gusta nada que se ha quemado pero hoy si me despido las quiero que descansen y un fin de semana hermoso en familia vamos a ver qué queja pone el tole del chile les quiero bendiciones miren no sé qué le pasa a la vela harta hace un frío no sé qué le pasa a la vela que quiere salir bien quiere salir en la madrugada o a las 4 de la mañana no me tiene otra vez diarrea ya recogí uno que hizo ahí todo bien voy a traer más papel padre de santo ahora ando miren cómo ando las sandalias del tole las bolsitas ahora ando Gracias por ver el video.